En 3, 2, 1... No, 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 no... Tch! No la veo No la veo No la veo No la veo No la encontré Oh, que sin balas Hijo Oh, tak Oh, disolaste While Ah ¡Suscríbete! ¡Captura! 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 ¡No, coño! ¡Captura! ¡Uf! ¡Captura! 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 ¡No! Pero Marisco, ¿qué está haciendo el viejo este? ¡Captura! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 o o o o a o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!